Saludos a todos los hípicos de ambiente hípico, con el jefraso nos encontramos con el gran jinete Carlos Hernández que ha tenido este año 2018 en tan poco tiempo un éxito rotundo en los Estados Unidos, en especial en los hipódromos de Penn National y en los hipódromos del norte, donde hace poco obtuvo victoria en un clásico grado 3, su primer clásico en los exteriores, a quien tenemos vía telefónica y le damos las gracias por estar en ambiente hípico con el jefraso, saludos Carlos, saludos, saludos a mi hermano, tú hiciste tu campaña en los exteriores, luego decides en el año 2017 ya para el 2018 ir a Puerto Rico, te quedas varios meses, ¿cómo fue esa experiencia estar en Puerto Rico? Bueno, fue una experiencia muy bonita, fui a visitar a mi familia, monté un pico de caballos para mi familia que pudiera ver, que nunca me habían visto en persona montando a mis familiares y pues monté para ellos y después decidí, se acercaba el mítin de Momospal y ya pues me vine desde antes, comencé a trabajar en una junta de bars, después estaba ready ya para Momospal y comencé a trabajar todos los días desde el principio y gracias a Dios pues he tenido éxito y a seguir pensando, a seguir trabajando duro y gracias a Dios vamos a seguir cumpliendo grandes metas. Según, ¿verdad? Nosotros fuimos una de las primeras personas que te dimos la oportunidad de expresarte en nuestra programación ambiente hípico en jefraso cuando ibas a montar por primera vez en el hipódromo Camareo donde estuviste Victoria rápidamente montando con Deportiva abriendo la tanda hípica de ese día. Luego de que te quedaste un tiempo en Puerto Rico nuevamente decide irle a los exteriores donde tiene, como dije anteriormente, empezando la entrevista, un éxito rotundo. De hecho, ganando un clásico grado 3, tu primero en los exteriores. ¿Cómo te sientes? Y háblame más de esa primera victoria clásica. Bueno, pues se siente, wow, increíble. Súper contento de ganar un primer clásico para un premio bueno. Súper contento por la oportunidad que me brindó el dueño. Gané la yegua en un mes de allá. Mi hija me encontraré aprendiz. Y con la edificia y se clavaron la yegua. Una treña que se llama mi chernija. Y salí a buscar la monta, pero ella decidió ponerla a otro jinete. La llevo ganando. Y después se la quitaron a mi chernija y se la llevó en aquel hibrí. Y pues la llevo sigo con él por acá. Y la dueña, pues, me dijo que estaba montando por acá el mumbo. Y le gustó tenerme de nuevo en su yegua. Y gracias a Dios, pues, ganando el primer clásico para mí, para ella y para la yegua. Pues vamos de esta manera, para esa fanaticada que está sintonizando esta entrevista, vamos a revivir ese clásico de Carlos Hernández. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos a ver lo que sucedió. Y Love came to town. We'll try to launch a bid while four wide around the far turn. A quarter of a mile to go. Heading home. Valedictorian moves to challenge. CBGB is just behind them in the pink. Angle to the outside for the drive. They're in the final furlong. On the outside, Valedictorian and heading home are head and head. Valedictorian just trying to stay straight. Now gets the upper hand on heading home. CBGB. Diamond play is rallying late, but it is valedictorian. Valedictorian. That's a triple for Carlos Hernández. Ahí pudimos observar el primer clásico de los exteriores de Carlos Hernández. Grado 3. Emocionante por demás. Esa gran victoria. Nuevamente, Carlos, qué recta, qué futuro la tienes en mente de lograr tantas cosas como lo has hecho en tan poco tiempo acá en los exteriores. Bueno, mis metas son tener un caballito como tú, los gines que quieres, de competir en un Kentucky Derby en carreras grandes. Ser un gineador reconocido para hacer que trabajar duro. En el invierno, este invierno, tengo en mente hilo a Gostry, o a Acuerdo. El año pasado me fui a Puerto Rico, este año, y yo a Acuerdo, a Gostry. Haciendo invierno. Son mitos duros, pero creo que tengo la habilidad y positivo. Vamos por encima a lograr el grande triunfo este año y los años que vienen también. Eso es importante. La humildad, la consistencia y el trabajo duro te va a llevar al éxito que hayas tenido y que vas a seguir teniendo en tu carrera como jinete. Nosotros, como la programación ambiente IP del Jefrazo y toda nuestra fanaticada que nos escucha a través de nuestro canal Jefrazo en YouTube, puede observar que nosotros siempre damos la posibilidad de a esos jinetes que se puedan expresar. Antes de culminar nuestra entrevista, ya nos dijiste que lo que cualquier jinete piensa estar en lo que es Kentucky Derby es eso, pero este año, por segunda ocasión, el Clásico del Caribe se estará celebrando en Gostry Park. Si te das la oportunidad, como lo estás haciendo, la aprovecharía. Al máximo, es algo que cada jinete puertorriqueño o de la Cuenca del Caribe o de Latinoamérica desea estar en lo que es el Clásico Internacional del Caribe. Sí, en verdad que sería un orgullo representar a mi isla y sería algo grande participar en el Clásico del Caribe y lo mejor sería ganarlo. Y sería algo muy emocionante. Lo que resta para Carlos es mucho éxito. Te deseamos de nuestra programación. Esperemos que sigas trabajando arduamente como lo has hecho hasta el momento y verás que los éxitos van a seguir creciendo en parte en el ámbito profesional como lo estás haciendo y te deseamos mucho éxito. Algo que quieras decir, enviarle un saludo a tu fanaticada de igual manera a toda tu familia. Un saludo a todas las fanaticadas hípicas, a mi familia. Muy pronto me voy a ver. Tengo que eso ir en diciembre la semana a verlo. Pero lo pronto y a seguir metiendo más. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Mucho éxito en lo, verdad, en tu... Empezando este camino como Ginetti, lo que resta de Carlos Hernández. Siga los éxitos. Muchos clásicos de grado 3, grado 2, grado 1. Mucho éxito para Carlos Hernández.